No te alejes de mi, no te alejes de mi Deja que yo te mire, te sienta a mi lado, ya ves No te vayas de mi, no te vayas de mi Despierta y te veo a mi lado, feliz Ya me acuerdo, hoy te vi asomao, tu son Sin palabras, la química, sonrisa, mirado y todo No te alejes de mi, no te alejes de mi Creí Vuelvo a nacer, la sala, la vida Ya me acuerdo, hoy te vi asomao, tu son Sin palabras, la química, sonrisa, mirado y todo No te alejes de mi, no te alejes de mi No te alejes de mi, no te alejes de mi No te alejes de mi, no te alejes de mi No te alejes de mi, no te alejes de mi